Hola, hola, hoy voy a hacer otro análisis, otro comentario de un replay, en este caso de los Orcos de Anchus, los Mugnozov, contra los lagartos mutantes de Arcaich. Yo creo que se ha puesto mutantes porque quiere garras en alguno, pero no va a llegar. Tiene un jugador llamado Lobezno, pero bueno, aquí están. Los dos equipos son los clásicos, en el caso de Orcos no hay mucha discusión. A ver si le doy al escape. Son cuatro Orcos negros, cuatro Bleachers. Ahora no caigo si tenía también un lanzador, creo que no. Y tres Red Rolls. Y luego el lagartos, pues también hay dos variantes y esta es la de los seis saurios con el Croxigor y dos Red Rolls. Esta es la otra variante con cinco saurios, no, con seis saurios y sin Croxigor y con tres Red Rolls, me parece. Nunca he jugado a lagartos, pero bueno, sé que están esas dos, ¿no? Vamos a ver quién... Bueno, vamos a... ¿Quién ganó aquí? ¿Quién decide? Decidió Arcaich. Vale, eso es. Arcaich, los lagartos, decidieron recibir. Decidieron empezar atacando. Lo cual yo creo que tiene bastante sentido, sobre todo en su caso, que tienen golpe mortífero. Y vamos a ver los Orcos. Yo creo que no tienen lanzador, ¿no? Estos son Orcos negros. Esto se mira muy fácil así. Bueno, aquí tenemos los Bleachers. Los Orcos negros. Hay un Orco negro aquí. Bueno, no lo ha colocado todavía, así que esto. Como atacar Kites, lo voy a poner desde el punto de vista del que ataca. Voy a dejar las habilidades puestas. Bueno, da igual. Estaba pensando en los Orcos negros, que no los acabo de distinguir de los líneas. Pero como no tienen habilidades, pues tampoco... Ah, bueno, pero sí, sí que se distinguen, sí. Bueno, lo dejo así. Un clásico, lo que hace... Lo que hace Anchus. Pone sus tres líneas de armadero en el delante y pone Orcos negros aquí para que le peguen. Esto es lo clásico que evita que te peguen a mucha gente, ¿no? Desde luego lo que no hay que hacer es usarlo cuando no quieres que el otro te marque en cuatro turnos, pero bueno. Y Arcaich... ¡Uy! Odio este resultado. Joder, vaya lío. Esto te jode, bollón, sobre todo cuando empiezas atacando. Pero bueno, por lo menos la línea se le ha mantenido. Pero bueno, claro, luego se le va a poder... Ah, pero va a poder poner unos aureos aquí. Sí, no le va a ir. Uy, qué... Qué cosa más curiosa, ¿no? Yo hubiera pegado con este aquí. Con este a este. Y entonces con el Croxigor pegas a tres dados al tío que ha tumbado, ¿no? Pero claro, yo ahí estaría decidiendo que no hago Bleach. Pero igual Arcaich lo que decide es... ¡Libera este! Pero este sigue aquí. Este no, no, no. El Croxigor lo va a pegar ahí. Bueno, curioso. No, pues no sé. Era... Ah, es que este está a tomar el suelo. Ah, vale, 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 vale. Pues mucho más fácil. Este yo hubiera pegado al de este lado y así el Croxigor pega tres dados y luego ya mueves. Este sabio lo puedes poner ahí, este aquí. Y ya afianzas la línea frontal, ¿no? Pero bueno. Hay que estar muy atento para pegar siempre lo máximo posible a tres dados. Con los tipos holandes, sobre todo. Necesitan dos apoyos, ¿no? Sí que va a hacer el Bleach con... Vale, vale. Esa era la idea. La idea era poder hacer Bleach a un orco negro, ¿no? Vale. Lo malo de eso es que esta parte te queda un poco abierta. Pero bueno. Tampoco es que los orcos sean los tíos más rápidos del mundo, ¿no? Y luego este se va a levantar. O sea que tampoco meter aquí mucha gente... No sé, orcos anchos tampoco es mucho de pegar, ¿no? O sea que es mucho de pisar. Esperemos dónde vamos al Bleach. Bueno, anchos se reposiciona. Parece que el Bleach va a ser aquí, ¿no? Con placar. Y luego este, me imagino que se pondrá en contacto con este. No. No deja nadie en contacto con este saurio. Con lo cual luego podrá mover tres. Vale. Bueno, anchos decide ponerse por aquí. Tiene una buena posición en el campo porque tiene... O sea, al final Archive podría haber intentado ir para adelante o algo así, pero bueno, aquí tiene más. Podría haber puesto este saurio aquí y haber puesto un eslizón para pegar a esto, ¿no? Pero bueno, no sé si hubiera conseguido mucho. Al final lo que hubiera conseguido es que traiga aquí dos tíos y entonces le pegue. O sea, no es muy buena idea. Mejor así. Este Kroxigor necesita un eslizón delante. Yo creo. Estoy pensando que si luego sea tonta, pues por lo menos tener ya la posición tomada, ¿no? Parancho, sí. Muy bien. Tiene la opción de pegar. No tiene placar. Ah, sí, sí. Es un Bleacher. Vale, joder. Bleachers y los líneas los confundo un poco también. Muy bien. Sí, ese era un poco el riesgo, ¿no? O sea, al... No, pero ahora, bueno, sí. Este podría haber estado aquí, la verdad. Este saurio. Los lizones, como tienen... Lo de que las heridas tienen más uno de base, pues es un poco lío. Claro, ahora te queda la duda de... Si lo persigues o no. Uy, esto tiene mala pinta. Ahora lo que está haciendo Arcaich es ceder. Toda la parte, todo el control del centro del campo, ¿no? O sea, esto... Se lo ha dado un poco de gratis a... O sea, bueno, claro, tiene los jugadores que tiene, ¿no? Pero... El Croxigor está aquí. O sea, ahora mismo los arcos lo tiene muy fácil para achucharle y echarle a la banda, ¿no? O sea, es lo que está siempre deseando es que el equipo que te ataca se eche a una banda cuanto antes mejor, ¿no? Pero bueno, en el caso de saurios, como tienes los eslizones que mueven ocho y esquivan donde quieren, pues tiene... Aunque les consigas echar a una banda, pues tampoco es tanto problema. Vamos a ver... Vamos a ver... Por cierto, ahí ha habido un re-roll. Me ha comentado el entrenador de los lagartos, Arcaich, que fue un poquito avaricioso con los re-rolls y que eso le causa algún problema en el partido. Pero luego lo iremos viendo. En estos dos últimos turnos no ha tenido... ...fortuna con los Paus. Y ahora es cuando se ve obligado a dejar un tío en contacto. Supongo que ahora le pegará, claro, porque es parte de la caja. Pegar primero. Si en este caso... Aquí hay que seguir, yo creo. Le estás dejando a este blitzer que vaya a donde quiera, ¿no? Y si... No, no sé si le sigues luego esté pegado, os dados, ¿no? Pero bueno. Igual le hubiera empujado allí, en ese caso. Vamos a ver cuál es la mejor opción. Si le empujas aquí, si lo levanta, le pegas y te lo quitas en medio. En este caso, al no dejarlo en ninguna zona, él lo puede mover donde él quiera moverle, ¿no? Entonces le podría utilizar para poner aquí un apoyo, pegar a dos dados, ¿no? Y sigue teniendo este para hacer un glitch en algún lado. Si lo tienes aquí, ya para poner un apoyo tendría que traer a este hombre, ¿no? Y ya tiene que traer uno más. Ahí le pone. Pegados dados. No lo hace todavía, claro. Antes comentaba, si este slizón me iba a esquivar, antes de pegar aquí la torta, te tienes que plantear si salen los dos al suelo, lo vuelves a tirar o no. ¿Sabes? Porque si decides que vas a usar el redroll en esto, entonces le pegas primero y luego esquivas, ¿no? Si decides que no, pues probablemente lo mejor sea esquivar primero. En el sentido de que tienes esa tres o más esquivando, es la misma probabilidad, ¿no? Entonces, si... Bueno, también igual prefieres pegar, pero bueno, tu utilidad de fuerza contra armadura nueve, pues probablemente le dé igual quedarse un poco trabado, teniendo en cuenta que este apoyo no lo daba, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que de alguna manera podía pegar a dos en contra a este y abrir un hueco para un glitch, pero estaba complicado, ¿no? Chius está apantallando muy bien. Y le está chuchando... Y esto duele. Los slizzones... Duelen mucho. Cierran los dos dados. Y el siguiente turno al breacher lo tendrá libre. Tiene ancho y es muy bien puesta la armadura nueve. Bueno, es que todo el mundo tiene armadura nueve. Es que la fuerza cuatro... Esto es orco negro, orco negro, orco negro y un orco negro aquí detrás. O sea, tiene fuerza en todas partes, ¿no? Tienes que pegar con este. Creo que es el que has pegado. Porque este... Y no tenías que haber perseguido, ¿no? Y este necesita estar... Yo lo hubiera puesto aquí detrás. No, claro, tiene que estar delante porque si no... Es que este debería estar uno más atrás igual. Lo que pasa es que estaba este, claro. Es un lío, es un lío. Sí, sí. No, no tienes... Claro, sí, sí. Estás obligado. Arcaich aquí está obligado a hacer lo que... Lo que puede con los recursos que tiene, ¿no? Pero bueno. Este Kroxigor está un poquito expuesto. Voy a pegar aquí a dos. Aquí trae dos. Y aquí podría pegar a... Bueno, porque este no está. Podría pegar a uno, pero podría meter aquí un tío. Bueno, de hecho es que aquí tiene el bleach directamente. Si lo quiere, que lo querrá, digo yo. No, no lo quiere. No quiere hacer un bleach al balón. Fíjate. Vale, es el conchales de celestero. Sí, el golpe mortífero ahí se tenía que notar. Que da igual porque ha sacado un 10 y un 10. O sea, el golpe mortífero ahí no ha tenido efecto. A ver si la primera... Ver si se levanta o no. No sé por qué Anchis no ha querido hacer aquí el bleach. Tenía que haber puesto uno de estos dos tíos... Tenía que haber puesto en contacto con este slizón. Que era un slizón lo que había. Y entonces entra... Tenía aquí ya este que estaba en contacto con estos. Se entraba y le pegaba al tío del balón a dos dados. Con placar. Que los apoyos se los había quitado. No sé por qué no lo ha hecho. Ha preferido hacer un bleach a este slizón. Que tampoco hacía... Tampoco estaba haciendo mucho. Bueno, luego le ha puesto aquí para trabar, ¿no? Pero... No sé. Y ahora sí que... Al haber pegado a este hombre. Que era la jugada que veía. Claro, el problema es que... Ha dejado su equipo... Hasta ahora tenía todo el equipo siempre en muy buena posición. Pero al hacer eso... Se le ha quedado el equipo un poquito... Alejado de la acción, ¿no? O sea, realmente... Aunque era la cosa que yo también veía. Que apetece hacer. Pero estos dos probablemente tendrían que haber ido... Por lo menos uno para atrás, ¿no? Para evitar que ocurra esto, ¿no? Este está libre. Podría ponerse aquí. Este puede ponerse cerca de aquella zona. Este se puede... No tiene que esquivar. Vale, este, sabido que es Bleacher. No va a esquivar con él. Aquí. Al suelo que se va. ¿Qué ocurre? Y en Arcaids lo está... Yo creo que ha habido un momento en el que... No ha protegido bien como debía. Pero luego lo está haciendo muy bien con lo que tiene. Y Anchus le presiona. Anchus tiene aquí otra vez otra oportunidad... De hacer un Bleach a un dado. Ah, no, no, no. Está este... No, no, no es... No, en este caso no. No tiene la oportunidad. No he dicho nada. Está este aquí en medio. Claro, este... Ya es lo que... Mira, le sale bien. Bueno, ahora está Anchus intentando obligarle a marcar el siguiente turno. Para tener por lo menos dos turnos para intentar marcarlo. Y Orkos... Es lo que tiene. Orkos no es un equipo rápido, ni mucho menos. Pero tiene velocidad. Tiene la velocidad suficiente. Yo cuando juego con Skaven siempre es el equipo que más me cuesta. Porque tienen armadura, tienen fuerza, tienen suficiente velocidad como para no poderte escapar mucho de ellos. Si lo comparas con Nurgle, por ejemplo, y no te escapas. Si lo comparas con Kaos, por ejemplo, pues tienen mucho más placar, son más peligrosos. Tienen más armadura. Entonces es un equipo complicado. Vamos a ver. Ahí está el señor. Era un orco negro, sí, claro. Por eso le podía pegar a dos todos con él. Sí, sí, sí. Yes, yes. Pero se pierde el siguiente partido, sin más, ¿no? Es lo que... Ah, no, es una Niggling. Sí, sí, sí. O sea, que se ha muerto el orco negro. Bueno, siendo realistas, ¿qué más va a comprar? Un equipo de orcos. Comprar médico primero y luego, cuando tengas pasta, echas a ese y compras uno luego, ¿no? Un orco negro. Si saca MVP o algo así, pues es mala suerte. No sé por qué. Mira, esto es... No lo he comentado, pero... Arcaich esto... ¿Por qué lo ha hecho así, no? Si tiene todo el equipo, ¿no? Esta... Ahora, de lo que se trata... Es que es lo típico, ¿no? No te planteas cómo pones al equipo para defender, ¿no? De lo que se trata... Vamos a ponerlo desde el principio. Es de que Anchus no marque en dos turnos que tiene, ¿no? ¿Cómo marca Anchus en dos turnos que tiene? Pues metiendo gente en el campo. Entonces, lo que... Si despliegas así... ¿Por qué despliegas de esta forma cuando despliegas así al principio de la parte? Porque quieres proteger a los jugadores. A ver si se va eso del stand. Quieres proteger a los jugadores, ¿no? La ventaja que tiene esto es que tienes aquí dos tíos que o son fuertes o tienen mucha madura o te da igual que te los maten. Por ejemplo, en Negromantes aquí tienes los golems, ¿no? Pero, por ejemplo, en Kislev aquí tienes dos líneas que no tengan mucha hostia, ¿no? Que no tengan mucha historia. O si no tienes de esos, pues Bleachers que tiene más madura. No, no tiene más madura. Pero bueno, que se puede luego levantar y hacer un poco lío, ¿no? Pero aquí, eso, pues en este caso Anchus tiene dos turnos a marcar. Entonces, lo que le estás haciendo es, le estás abriendo toda la banda para que se te meta en tu campo. Te haga una cajita por aquí. Tampoco hacía hecho una... De momento no parece que sea un ataque muy asimétrico, ¿no? Te puede meter un tío aquí, otro aquí. Y entonces ya vas a tener que andar cubriendo. Solo puedes hacer glitch a uno. Es un poco tal, ¿no? En cambio, si coges... Aquí pones un Saurio. Aquí pones otro. O incluso aquí, ¿no? Pones un Saurio, un Saurio, un Eslizón, un Eslizón. Y lo haces simétrico y pones estos tres juntos. La única forma que tiene Anchus de meterse en tu campo es por el medio. Porque no se va a poner... Tiene que traer demasiados recursos para abrirte una banda, ¿no? Entonces, si se te mete por el medio, no es mucho problema. Porque no va a tener gente para cubrirte a todos estos jugadores. Y vas a muy fácilmente reposicionarte con los Eslizones seguro. Y luego con la mayoría de Saurios que mueven seis. Entonces, esto es piloto automático, yo creo. Dices, bueno, pues me gusta este inicio. Pero le estás facilitando a Anchus que te haga un Tazón en dos turnos. Que luego no sé si lo hizo o no, ¿eh? Pero bueno, esa es esa parte. Por ejemplo, faltan tres o cuatro turnos, pues razón de más. Si faltan tres turnos, es seguro que Orkos va a llegar. Si le haces esto, Orkos va a llegar. Porque mueve y tal, y te complica la vida. Luego en este caso parece que estás protegiendo, pero en realidad no. Porque si quieres protegerlos de verdad, igual tenías que echar una o dos casillas para atrás. Están muy adelantados. Entonces favorece que venga este Bleacher, mueva seis y te pegue al tío. Si tuviese una o dos casillas más atrás, no podría. Solo podría llegar a los Saurios. Es que Anchus no está intentando maximizar placajes ahora mismo, sino que está intentando tomar buena posición en el campo. Si no hubiera placado en diagonal en alguno de esos casos. Pero no, no es el objetivo. Este ahora mismo está a siete, ¿no? No, a ocho de distancia. O sea, no llega. Tendría que sprintar una. Este no es una amenaza para marcar ahora mismo. Este sí. O sea, el único que está ahora mismo en posición de marcar y necesitaría dos sprints para ello es este Bleacher. Este igual es el que ahora hace un sprint. No, tiene que hacerlo. No. Ah, no, este es un Bleacher. Vale. Pues esto también creo que el otro día lo comete en el otro partido. Como Anchus no ha gastado re-roll este turno. Entonces, el siguiente turno, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que hacer un pase o una recepción, una entrega a las manos. Va a tener que hacer una recepción y luego va a tener que hacer sprints, ¿no? Pues si tienes los re-rolls ahora y tienes para hacer los sprints, hace el sprint ahora. Con este tío al menos, ¿no? Con este igual porque está pensando en hacer el pase a la mano. Pero bueno, podría haber hecho un sprint, la verdad. Ah, que este es un Bleacher también, es que no los confundo. Vale, entonces sí que llega, sí que llega. Pero podría haber hecho ahora incluso un sprint y aún llegaría para darle el balón a las manos, ¿no? Y este lo mismo. Podría haber hecho uno o dos y así se ponen más cerca, ¿no? Luego ya solo hay que coger el balón. Eso ya es tema de gestión de segundas oportunidades, ¿no? Que luego igual vas, sacas dos unos, te caes. Y dices, pues ya no marco. Ya, pero si sacas dos unos, el 7, tu otro también, ¿sabes? O sea... Si sacas dos unos seguidos, normalmente te pierdes el turno. Es una ley no escrita del Blood Bowl. No parece que vaya a poder marcar. A no ser que salgan empujones y luego unas esquivas ahí, pero... Hostia. Hostia. Ya pintan bastos, ¿eh? Para... Para orcos. Que por cierto, claro, yo juego contra un orco negro menos. Eso está, muy bien. Claro, no lo estaba registrando. Uy, qué bien está eso, ¿eh? Jugar con un jornalero. Yo juego con dos jornaleros, pero vamos, que... No sé si pasa del tema y ya está intentando maximizar. Sí, creo que estaba ya... No, no estaba intentando marcar ya, ¿no? Y en estos casos, pero bueno, la temporada anterior con Kislev la lié mucho cuando intentaba marcar rápido. Pero en estos casos yo creo que es mejor echarse a un lado, echarse a una banda, en vez de ir a dos bandas a ver cuál... Intentar poner amenazas en ambas. Yo creo que es mejor intentar echarse a un lado y cubrir. Porque efectivamente me pasaba a mí la temporada pasada que ponía el ataque muy... De hecho, lo ponía bastante bien el ataque, pero luego me pegaban al tío del balón. Lo dejaba desprotegido el tío del balón. Vale, ahora por ejemplo, ahora sí, para toda la segunda parte, este posicionamiento está muy bien. Lo mismo de antes se puede aplicar, que ahora mismo estás dejando que un bleacher venga y te pegue una torta o un slizón, ¿no? O sea, igual podemos plantearte ponerte una casilla más atrás. Pero en este caso tiene más sentido, porque también quieres aprovechar si pasa algo con el balón o si está muy lejos, tener menos distancia para poderte lanzar a por ello y meter slizones y algún saurio, ¿no? Y ahora es verdad que, bueno, si te metes un bleacher aquí, tú con toda la segunda parte, pues ya es un poco más peligroso, ¿no? Porque está perdiendo un jugador, ¿no? Y ya tiene dos menos, de hecho, o sea, entonces... El arcadio, hay que decirlo, está jugando sus once lagartos contra nueve orcos, ¿no? Los orcos yo creo que absorben mal las bajas. Se le viene bastante bien. Además, bajas de bleachers y orcos negros. Lo mismo, yo hubiera puesto una más atrás. A mí me gusta esta... Normalmente, cuando posiciono así y tengo jugadores frágiles a los lados, me gusta uno más atrás. Y según con qué equipo juegues contra quién, incluso dos más atrás, porque así si viene es casi una trampa, porque no se va a poder escapar luego, ¿no? Bueno, Anchuis también está... Bueno, sabe que tiene desventaja numérica, entonces no está intentando hacer diagonales, está intentando mantener la posición, ¿no? Yo con este no hubiera seguido, porque así no hubiera tenido que mover a esta línea, pero bueno. El balón va a venir aquí y está este para proteger. O sea, bueno, tampoco está... Bueno, está ese para proteger... Cuidado, ¿no? Que aquí... Este saurio... Llegaría a ponerse en contacto con dos sprints, ¿no? Si te vas a poner en contacto, hay formas mejores, ¿no? Bueno, pero el bleach... Bueno, lo bueno de poner aquí un tío es que sabes que el bleach se lo va a comer él, ¿no? Tiene dos apoyos... Va a ir con un saurio a tres dados, no con el Kroxigor a tres dados. Oye, ya que tienes tantos apoyos... O sea que si luego no funciona, claro. Vale. Este incluso es glizón. Sí, podría haber ido un poquito más agresivo. Pero bueno, es pedir que te le peguen, ¿no? Eso también es verdad. Mira, estaba bien que no haya hecho el bleach con el Kroxigor, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué dolor! Pasa armadura, pero no, no pasa nada. Vale, vale. ¡Coloso! Tenía el visor mal cerrado, ¿no? No, espera. Ese era Cíclope, ese era un agloso. Estoy pensando. ¡Uy! Tanto y la cátala a la fuente. A ver, ¿por qué esto es? Esto es... Pues se le ha complicado un poquito. Aquí tiene demasiada gente trabada, ¿no? Y difíciles de destrabar, además. Pero bueno, si este bleach le sale... La verdad es que... Se le arregla el panorama... Bastante bien. Este sigue una casilla. ¡No! ¿Dónde te hace falta? Este no hace falta que esté ahí. Este es un Bleacher, ¿no? No es... Este tiene fuerza 3. Sí, sí. No le hacía falta. Este es Lizón, vendrá aquí. Ahí ha gastado un reroll, ¿no? ¡Ay, amigo! Este no ha en línea. Vale. Sí. Este lo que pasa es que tenía que haberlo activado primero, ¿no? Sí, era por eso el reroll está bien gastado porque tenía que activar el Kroxigor. Era necesario, ¿no? Ahora, si hubiera pegado primero con el Kroxigor y luego le ocurre eso, pues tampoco pasa nada. Porque también se cae en línea, ¿no? Y en línea Orko mueve 5, me parece. O sea que, bueno, sí, teniendo en cuenta que él tiene 3 y tiene agilidad 3 y tal, y tú no tienes placar. Así que es verdad. Ahí primero da miedito, pero habría que haber activado el Kroxigor. Este tenía que haber estado aquí o aquí. Y no sé, este es Lizón, yo creo que hubiera estado mejor también por esa zona. Ahora le ha facilitado que se le ponga por aquí. Este hubiera tenido que hacer un sprint, me parece, para llegar ahí. Y el Kroxigor se ha destrabado. Aquí lo que pasa es que va a tener que hacer una muralla a una pantalla de Lizones, que no la hace tampoco. Uy. Ya, es que, claro. Es que si no usas el reroll, pues pierdes el turno, ¿no? Pero yo creo que este Lizón que ha venido, aquí tenía que haber puesto una pantallita de Lizones. Y luego ya pegar e intentar cubrir a esta gente, ¿no? Pensando que, bueno, este no se va a ir. Este no va a esquivar para pegar a un Lizón. Este es el que está libre ahora, pero bueno, igual podías haber hecho, podía haber hecho de alguna forma. Abrir un hueco para que venga este, por ejemplo. O sea, este pega aquí, le empuja. Entonces este podría venir con dos sprints a cubrir a este. O sea, algo así. Entonces tendría que haber hecho el Blitz con este y aún estaría en la pantalla. Uy, ese es Lizón. El problema es que ahora está... Vale, es que quieres pegar con él. Vale, vale. Lo que pasa es que ahora también solo tiene que pegar a este, ¿no? No había hecho el Blitz todavía, vale, es verdad. Pero le quedan todos los de movimiento. Vale. Le quería haber puesto aquí, entiendo. Pues este está a tiro, ¿no? Ahora si hace el Blitz, tiene que hacer luego dos sprints. Pero no es nada mala, ¿no? Hacer Blitz, haces dos sprints y tienes un reroll. Es bastante... Vamos a bastante segura, ¿no? Que salga. Le tumba. Y ya viene por aquí. Y no caracolea. Esto también hay que... Si se hubiera caído en el... En la última casilla. Como no ha caracoleado, había muchas más opciones de que el balón se saliese del campo. Y no le interesa que el balón se salga del campo, ¿no? Le hubiera gustado... O sea, siempre cabe la opción de que se salga por la línea de fondo. Pero al estar pegado también a la línea de lateral, pues entonces ahí la probabilidad de que saliese del campo era tan alta como de que no salga. No, de hecho es más. O sea, él ha anotado aquí. Entonces si se cae, si se cae al entrar aquí, el balón va a rebotar desde aquí, ¿no? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, hay más probabilidades de que salga fuera del campo, de que no salga. En cambio, si caracolea un poco y viene por aquí, tampoco mucho más, claro. Entonces te aturullan los eslizones, ¿no? Pero si vienes por aquí, ya solamente son 3 opciones de que salga del campo, frente a 5 de que se quede dentro del campo. Entonces, bueno, ahí yo creo que tenía que haber hecho un pequeño caracoleo. Porque si el balón sale del campo, le rebota y se pone aquí, pues ya es un jaleo, ¿no? Porque tenía los eslizones, tal, el amarillador estaba en esta zona. Entonces, bueno, pues... ¿Y ahora? Vale, ahora ataca... Lo he visto desde la perspectiva de lagartos, ¿eh? Siempre digo que lo quiero poner desde la perspectiva del que ataca, pues me ha pasado. Vale, ahora atacan lagartos. Bueno, ya se ha equilibrado un poquito, un eslizón menos. Aún así, bueno, pues es un eslizón menos. No tiene tanto impacto como un orco negro o un bleacher menos, ¿no? Si puse un... Un saurio, sí podría ser más impacto, pero... El músculo lo tiene... Lo tiene todo. No sé qué es lo que está pensando, pero yo hubiera movido este aquí. Más que nada. Entonces, pegar a este con el que te quedaba libre, desde aquí o desde aquí. Y así tienes tres dados con el Kroxigor, ¿no? Pero bueno, no sé. Ahora veremos lo que está planteándose. Bueno, está jodido el sitio, ¿eh? Como se le caiga. Y sin... ¡Uuuh! Pecetero. Un línea. Si no lo coge y se va del campo, pues lo mismo, pero al revés. O sea, entonces si cae por aquí, pues es un lío. Vale. Ya está sin... Sin re-rolls. Ahí lo vez, ¿no? ¡Ahí lo vez, no! Se le va el saurio fuera. Ya está, 9 a 9. Y ahora sí que es un saurio menos. Está complicado, ¿eh? Aún así... Bueno, de momento... Aquí hay mucho orco, ¿no? En esta zona. Se puede crear superioridad en este lado, Arkage. Mucho, mucho orco en esta zona. Sí, sí, aquí... Esto tiene mucho riesgo, esta jugada. No sé... Aquí tiene bastantes opciones, Arkage, de crear superioridad. Lo que pasa es que, bueno, pues te pasa esto. Pues claro. Es lo que tiene, ¿no? Lo que ha comentado de los re-rolls. A ver, los re-rolls han estado bien gastados. Porque si no los gastas ahí, te quedas sin turno. Ahora, podías haber hecho la secuencia de turno diferente en el primer caso. O la estrategia en el segundo, diferente, para que aún fallando esa tirada no tengas que usar re-roll, ¿no? Sobre todo en el primer caso. En el primer caso era si pega primero el croxigor, entonces se activa y luego ya te da igual si se cae ese saurio o no. Bueno, el problema era que como no estaba el croxigor activado, pues claro, no puedes ponerte a... No te puedes permitir eso, ¿no? Necesitabas usar el re-roll. El segundo es más debatible. Yo hubiera hecho una pantalla, pero claro, yo tampoco soy entrenador de hombres lagarto. Y ahora es un lío que él haya fallado porque lo tenía perfecto, ¿eh? Porque era coger el balón y se ponía por aquí, coger el balón, dárselo a la mano y que éste venía. Y de repente Ancho se hubiera visto con un montón de orcos aquí y aquí una superioridad tremenda de lagartos, ¿no? Pero claro, es lo que tienen los equipos sin placar. Y si con agilidad 3 también, pues, te fallan las tiradas. Es así. Yo con Kaos, por ejemplo, nunca ha ocurrido que en un mismo turno me funcionen dos tiradas de agilidad. Uy, qué dolor. Viento, viento porque hice un pase el otro día. Ah, pero no sé si fue un touchback, de hecho, lo que fue el pase. ¡Hostia! Así, tal cual. Le quedaba un turno, ¿no? Todavía. Muy bien, sí, muy bien. Muy bien jugado. Bien visto. Hay que decir eso, ¿eh? Yo creo que Ancho se ha echado demasiado a esa banda si no hubiera habido turnovers, si no hubiera perdido los turnos Arcaids. De hecho, dos turnos consecutivos, ¿no? Si no hubiera sido por eso, de hecho, Arcaids se podría haber creado mucha superioridad en la zona izquierda. Y hubiera estado muy cerca, hubiera sido muy probable que hubiera marcado el 2-1 Saurios en vez de Anchois, ¿no? Pero, eso es, sí, 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 le he quedado un turno todavía. El blue ball es lo que es. A veces haces la jugada a segura y no funciona. Sin embargo, te la juegas ahí a jugadas espectaculares y te funcionan. Entonces, yo ya me marqué una vez, con nórdicos marqué un TASDAB una vez, haciendo unas esquivas a través de una pantalla élfica, que seguro que Ancito se acuerda. El pedazo de Elias Morenazo era un jugador tremendo ese hombre. Ahora, sí, el riesgo, claro, está a que Lagartos en dos turnos puede marcar, ¿no? Entonces, por eso Anchois ha hecho bien, deja gente atrás, pero no les ha dejado lo bastante atrás. Bueno, sí, estarían a tiro de hacer un Blitz de Saurio, ¿no? Pero haciendo sprints, claro, que no es lo que quiere hacer. Yo aquí lo que hubiera hecho, probablemente Arcaich no está contento con la situación como le ha quedado, con los pocos jugadores con los que se ha quedado para hacer cosas. Entonces, en vez de pegar así, yo hubiera pegado en diagonal y entonces liberas un jugador, ¿no? Bien este Saurio o bien este Saurio, pero bueno, no te hace falta. En este momento lo que quieres es marcar. Sabes que esta torta ya ha salido, entonces podrías tranquilamente pegar aquí, o sea, pegar con este al de este lado, con este le pegas al de este lado. Y a este no le has pegado, pero bueno, con este has perseguido, con el otro no. Entonces, con este estás trabando a todos los jugadores y con este trabas a este también, con lo cual no te pueden pegar luego a un dado y tal, ¿no? Y te hubiera quedado este jugador de aquí de la esquina, te hubiera quedado libre, que hubiera podido mover 6 y se hubiera podido poner, por ejemplo, aquí. Y entonces ya luego puedes darle el balón a este slizón y el slizón le pones aquí. Y entonces ya es un poquito más complicado. Porque ya, bueno, tendría aún que hacer un sprint si va todo recto. Pero, bueno, tiene esquiva 3 o más vaya donde vaya, ¿no? O sea, tampoco, ¿qué vas a hacer? Puedes poner una pantalla, ¿no? Y Yanchus estaría un poquito, lo tendría un poco complicado, ¿no? Porque tendría que venir, aún así, creo que podría llegar, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podría llegar con dos sprints a hacer un placaje a dos dados. Pero, bueno, tiene este todavía, le hubiera quedado un slizón todavía, que hubiera tenido que hacer esquivas. O no, en realidad. No, en realidad, no. Podría haber venido por aquí y ya cubre la pantalla, ¿no? O sea, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hubiera tenido que hacer un sprint. Un sprint, bueno, una esquiva, porque no tiene re-rolls. Una esquiva y ya está. Y se pone aquí. Entonces tendría aquí un saurio, aquí otro saurio y aquí el slizón. Y aquí el slizón con el balón. Entonces no, no hay forma de que entre en la caja, ¿no? Tendría que hacer unas esquivas o algo así. Que bien podría hacerse una esquiva de un lado y tener agilidad 3 al final. Tampoco es que sea una locura que haga una esquiva. Pero, bueno, ya hay que hacerla, ¿no? Entonces ya es, probablemente hubiera sido la mejor opción. Luego, aún así, el siguiente turno tendrías que hacer varias esquivas y un sprint. Te podrías haber planteado haberlo dejado todo una más atrás y entonces ya no puedes hacer esquivas si quieras. ¿Sabes? Ya, si le pones una más atrás, aquí está el slizón. No, creo que no lo puedes poner claro. Pero bueno, sí, ese tiene que estar ahí. Sí, te hubieras dejado, la única opción hubiera sido que haga una esquiva con el línea y pegue. Ese es mi punto de vista, vamos. En estos casos, lo importante, a ver, estos equipos, y bueno, yo lo digo con poca experiencia con equipos de pegar, vamos. Ahora estoy intentando aprender con caos, ¿no? Pero las hostias las tienes que utilizar, la fuerza, para ganar ventaja numérica, ¿no? Bueno, sí que va, vale, va a hacer... Lo que pasa es que es una caja mucho más débil, ¿no? Mucho más frágil. Y además, bueno, luego no le funciona, con lo cual pues todo se va al garete, claro. Pero bueno. Ya también es verdad, a este no le hacía falta darle el balón en este turno. Podía haberlo puesto aquí y luego vendría con el otro y le he dado el balón, ¿no? Entonces al tener un tío aquí y otro aquí, ya hubiera tenido dos opciones para marcar, ¿no? O sea, aunque salga esquivando y le pegue, pero está el otro todavía. La fuerza y tal, hay que usarla para ganar superioridad numérica en el campo, ¿no? Y la superioridad numérica no siempre significa bajas. O sea, superioridad numérica significa un tío de fuerza 4 te coge dos líneas, te está generando superioridad numérica, ¿no? Pues bueno, en saurios yo creo que ese es el rollo, ¿no? Tienes tíos que te generan superioridad numérica y tienes tíos que te generan inferioridad. Entonces es tenerlos colocados donde a ti te interesa que estén, ¿no? Más que... Bueno, ahora ya es fiesta porque ya no puede. Sí, sí puede. Este saurio está a distancia. Entonces darle el balón al saurio y que haga bleach y sprinte dos veces. Coge el balón a 5, ¿no? Pero bueno, pero si funciona, mira. Cosas más brutas, pero no funcionan. Cosas más brutas hemos visto esta jornada. Vale, vale, vale. Vale. Ha hecho armaduras rotas, ha hecho armaduras rotas. ¿Cuántas tortas se han pegado? Ha pegado más hombres lagarto. Al final, sí. Aunque pega mejor orcos, pero la fuerza tiene más fuerza. Hombres lagartos, ¿no? Y eso, dados... Antes los he mirado, antes de mirar. Y está todo como muy equilibrado, ¿no? O sea, la armadura de los Murozoz está en 76. Un poco baja, la verdad. Porque son... Todo el equipo tiene armadura 9, ¿no? Eso debería ser... No es 80... No, 70 y algo. No me acuerdo. Pero bueno. Igual ha fallado alguna más de la que debería, ¿no? Y luego lagartos, bueno, pues... Ha sufrido bastantes tortas a los eslizones. Entonces, bueno, pues es normal que la armadura sea más baja, ¿no? Y los dados de placaje es la media perfecta. O sea, es impresionante. En ambos casos... Bueno, aquí en pocos paus ha tenido lagartos, pero bueno, ha tenido bastantes de estos. Y en este caso le da igual, ¿no? Y en el caso de anchos también es perfecto. O sea, es casi el doble de tal. Vamos, no es justo exactamente el mismo número, pero bueno, está muy, muy equilibrado, ¿no? Puntos de estrellato. Bueno, pues muchos para los Murozoz. Que... Bueno, pues ya que estoy... Voy a ver cómo le ha quedado el equipillo, ¿no? Voy a mirar ahora el tal. Digo, estoy grabando, ¿verdad? Porque hubiera sido una risa. Es que no estuviese grabando. Vale, le cae... ¡Ay! Sí que le ha subido un bleacher, ¿eh? ¡Ay! Bueno. Pero me quito... Vale. Un golpe mortífero por un orco negro menos. Bueno. Lo que pasa es que fíjate la armadura que tiene, tío. Yo necesito dieces y dieces. Y ahora ya Anshu se puede pegar a mis cabras con total impunidad, ¿no? O sea, bueno. Yo mismo me he puesto un empate y soy optimista para el siguiente partido, ¿no? A ver, estos son 920 y 50 del jornalero son 970, ¿no? Que va... Tiene 100 en el banco. Yo creo que comprará un apotecario, ¿no? O sea, no... Ah, como tiene 100, se está planteando echar al orco negro y comprarlo para tenerlo el siguiente partido. Es una opción. Es una opción. Pero bueno, lo mismo que este partido, una torta fortuita sin golpe mortífero, te ha dejado un orco negro lesionado. Ha sido una hostia con golpe mortífero, pero el golpe mortífero no ha sido necesario. Han sido dos dieces lo que han salido. Pero bueno, por puntualizar. Lo mismo que una torta aleatoria te ha dejado sin orco negro, el siguiente partido te puede pasar lo mismo. O sea, no sé. Yo pillaría a botecario. Entonces serían 970 y se ponen en 1020. Y si en vez de apotecar y echar al orco negro y comprar otro, 1020 también. Ah, no, el orco negro son 80. Entonces serían 1000, 1000 exactos. Vale, vale. Estaba contándolo como 100. Y mi equipo, los abernícolas. Bueno, yo voy a ir con dos jornaleros. Tengo médico. Los jornaleros son 120, así que yo estaré en 1050. Así que, bueno, mira, si comprar orco negro todavía le da para tener vape con los 50 de tal. Pero bueno, eso como vea. Para un partido, si estás pensando en un partido, mejor comprar el orco negro. Pero si estás pensando en la liga de 22 jornadas, yo compraría médico y me quitaría de problemas. Pero bueno, con armadura 9 la verdad es que cualquier cosa, cualquiera de las dos opciones es buena opción. Así que, bueno, ese ha sido el... Bueno, ya vamos a virar el equipo de lagartos. Que yo creo que queda sin incidencia, ¿no? Queda tal cual. Sin subidas y sin... Y sin incidencias, ¿no? A ver. Aquí está. 1030... Sí, todo tal cual. Sin incidencias y sin tal. ¿Y contra quién juega la jornada EPA? Jornada 2. Contra Nurgle, que es, bueno, otro equipo sin subidas. Creo que le juegan todos, ¿no? Creo que tiene otro equipo. No, ha perdido un roter. Bueno, pues eso, le juegan todos. Un roter jornalero y tal cual, sí. Otro equipo como el mío que está abonado al sufrimiento. Pero bueno. Bueno, pues ha sido el Orcos Lagartos. Así que mañana igual me animo y hago el Nigromantes Scab. Pero bueno. Esto ha sido el guetao y muchas gracias. Hasta luego.